Hay muchas razones que pueden tener las personas para querer hacerse un tatuaje, pero también muchas para querer retirárselo. Vamos a hablar de eso hoy día junto a Alessandra Poblete, enfermera de VitaClinic. Gracias por estar hoy día con nosotros. Gracias, Tebe. Alessandra. A la hora de retirar un tatuaje, ¿no es cierto? Hoy día las personas dicen, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Me quedará una mancha? ¿Mi piel quedará en buenas condiciones después? ¿Será doloroso? ¿No será doloroso? Tantas preguntas que están relacionadas con este tema. Exactamente. ¿Qué pasa cuando una persona se arrepiente de un tatuaje y quiere retirárselo? ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, lo principal, hoy por hoy hay muchos motivos por los cuales un paciente puede querer sacarse un tatuaje, ya sean motivos personales, motivos emotivos, que no les gusta, motivos laborales, etc. Exacto. Hay muchas razones por las que hoy día quieres sacar ese tatuaje que te hiciste. Exacto. Métodos también hay distintos. Está desde el desbridamiento mecánico, que es la técnica más invasiva. ¿Qué es eso? El desbridamiento mecánico es la técnica, como le digo, más invasiva y consiste en prácticamente extraer los anjos de piel. Claro. Vamos a sacar la piel y con eso vamos a sacar la tinta. Claro. Pero, ¿qué consecuencia nos trae? Que nos va a dejar una cicatriz. Cicatriz. Exacto. Y que era quizás peor de lo que yo podía haber tenido como tatuaje. O voy a tener el mismo tatuaje, pero en lugar de tinta lo voy a tener con una cicatriz. Correcto. Nosotros trabajamos con la última tecnología para borrar tatuaje, que es con el láser. Correcto. Lo que trabaja en imágenes, sí. Exactamente. El láser lo que va a hacer con el tatuaje es va a atacar solamente el pigmento. La molécula del tatuaje, la tinta, no va a dañar las capas superficiales de la piel, sino que va a ir a las capas más profundas y eso va a permitir que se microfragmente y luego el propio sistema inmune, este microfragmento de la molécula de tinta, lo va a captar y luego lo va a eliminar. Lo va a eliminar. Por sistema linfático. Varias preguntas aquí, Alessandra. Dígame. Uno, ¿es igual de efectivo dependiendo de la piel que tengas, del color de tu piel? Exacto. Independiente del tono de piel. Independiente de los colores del tatuaje. Eso te voy a preguntar, de los colores del tatuaje. Hay colores que son más difíciles de borrar que otros. El tratamiento siempre va a ser 100% efectivo siempre y cuando el paciente sea constante en sus sesiones. Por ejemplo, si un tatuaje tiene varios colores, van a haber colores que van a desaparecer primero. Color negro, tonalidades más oscuras, van a ir primero y luego el paciente va a tener que continuar con sesiones hasta que vayan los más claros. Pero de que desaparecen un 100%, el pigmento desaparece. Perfecto. Lo dices de que si es que tiene tendencia a la hiperpigmentación, de que quede en el fondo una mancha del tatuaje, por así decirlo en términos básicos. O del tatuador. Correcto. Que el tatuador me haya ocasionado un daño con la máquina, con la aguja y que en el fondo yo elimino el pigmento. Pero no ese daño que quedó. Y evidencio la cicatriz al sacar el pigmento que el tatuador me dejó con la aguja. Correcto. Este es un procedimiento, está claro que dependiendo de la envergadura que tenga el tatuaje va a ser el tiempo que te vas a demorar en sacarlo con el procedimiento láser. Pero básicamente, ¿cuántas sesiones están asociadas a esto? ¿Cuánto tiempo me podría demorar en borrar un tatuaje? Si hablamos de sesiones en promedio para sacar un tatuaje en óptimas condiciones, ¿qué son óptimas condiciones? Que sea realizado por un tatuador con experiencia. ¿Qué quiere decir un tatuador con experiencia? Que al tatuar me haya depositado la tinta en las capas más superficiales de la piel. De acuerdo. Que el tatuaje sea negro. Que la tinta del tatuaje sea tinta ojalá vegetal, no acrílica, porque la tinta acrílica es una molécula más densa. Y que el tatuaje sea antiguo. ¿Por qué? Tatuaje antiguo, el cuerpo siempre reconoció este pigmento como algo extraño y lo fue atacando y es una molécula ya debilitada. En estas óptimas condiciones, un tatuaje se va en promedio en ocho sesiones. Si hablamos de ocho sesiones, un paciente que tiene buena cicatrización se le va a ir en ocho meses. Porque entre sesión y sesión es mínimo una semana. ¿Una semana? O sea, perdón, cuatro semanas. Cuatro semanas. Un mes. Ya. Exacto, es para no generar un daño en la piel. Correcto. Una pregunta, la persona que se retira este tatuaje y que eventualmente quiera volver en esa zona a dudarse, ¿lo puede hacer o tiene que elegir otra zona? No, lo puede hacer perfectamente. Pero desde la última sesión de que se borró el tatuaje, en esa zona tiene que esperar seis meses para tatuarse sobre la misma zona. Seis meses, mira. Exacto, si no después el cuerpo que está ahí con el sistema inmune a full, eliminando los restos de partículas de pigmento que me están quedando, va a expulsar la tinta que deposite. Así que realizamos la última sesión de borrado, espera seis meses y se puede volver a tatuar sobre la misma zona. Interesante, fíjate. Muchas gracias, Alessandra, por estar hoy día con nosotros en el programa. Agradecimiento a Vita Clinic, por supuesto, donde usted puede también realizar este procedimiento. Y vamos a mostrar la página web, porque a través de la página web usted puede directamente, no sé, están los teléfonos, están todos los datos, todas las señales como para que usted pueda llegar y pueda borrar ese tatuaje que quizás ya no es tan agradable. Esa pareja que se tatuó usted, ¿de pasar eso? Sí, nos pasa. ¿No es el nombre de algún enamorado o enamorada que está ahí, que ya tiene que cambiar? Bueno, aprovecha entonces con un equipo de excelencia de primer nivel en Vita Clinic, puede entonces hacer este procedimiento. Muchas gracias, Alessandra. Gracias a ustedes. Y seguimos con más Doctor en Casa, hacemos la pausa y estamos juntos ustedes. ¡Gracias!